Sí, la verdad que sí. El área de abordaje de Sedronar tiene estos dispositivos de estas características en distintas ciudades, en distintas provincias, y hoy estamos aquí en El Dorado. Fuimos con Diana a la mañana a ver una obra que va a arrancar de vuelta, estaba un poco parada, teníamos recursos demorados, son recursos nacionales, para que esa sea la sede de la SET, que es lo que tenemos aquí, para este equipo que hoy están provisoriamente trabajando en este SIC. ¿Cuál es el estado de las obras? ¿En qué lugar se encuentra? La obra está en el barrio, es el 20 de junio, el frente del 20 de junio, y está en un 17% de la gestión de la obra, y la va a terminar de hacer la Secretaría de Obras Públicas de Nación, en una unidad de proyectos especiales de Sedronar, tiene a su tarea más de 50 obras de estas características en el país, así que suponemos que ya en este mes están los recursos destinados para esta obra, así que el convenio es con la municipalidad, motivo por el cual también estuvieron la gente de arquitectura tanto de la provincia como de la municipalidad, porque la provincia obviamente tiene también necesidades en otras ciudades, en la ciudad de Posadas también, así que estamos como arrancando un trabajo con una mirada institucional con el estado provincial y con los municipios. Aquí lo que tenemos es un municipio muy involucrado con la tarea, con la tarea que lleva adelante Diana, con todo este equipo, así que ahora en más es como que está todo por hacerse, claramente tenemos muchos problemas de adicciones en el nivel del país, el nivel de daño que ha generado el narcotráfico es espeluznante, y ha hecho mucho daño a nuestra población, y nuestra consigna es trabajar para ellos. A partir de ahora, ¿tiene conocimiento usted del monto de inversión, y el tiempo y el plazo de ejecución de ahora? No, porque eso comienza recién ahora, en realidad lo que tenemos son datos de lo que fueron los acuerdos del año 2014, consolidados en el 2015, porque hubo algunas dificultades con el terreno, finalmente eso se consolidó, pero la verdad es que con el tiempo transcurrido y algunas cuestiones relacionadas a la inflación, eso se va a revisar de vuelta ahora con el municipio, pero está la decisión de terminar esa obra, así que allá vamos, y el equipo vamos a tenerlo lo mejor preparado posible para que pueda trasladarse hasta ese barrio, sabiendo que allá han hecho una tarea importante en este sector de la ciudad, y cuando estos equipos se convierten en referentes para la población, tenemos luego que hacer que la población se traslade a otro lugar, así que para eso también es un tema, tenemos que resolverlo. Bueno, ¿cuáles fueron las principales inquietudes que le presentaste a la señora? Bueno, la verdad que muy contenta de la visita, porque es la primera vez que viene una subsecretaria a ver el estado en que estamos trabajando desde la SED, y bueno, ver desde la obra hasta cómo estamos trabajando con el equipo, como decía acá provisoriamente en el SIC, y bueno, en realidad fue todo tipo de planteos en lo que tiene que ver al trabajo, al tratamiento, al recurso humano, al recurso económico, y un panorama general que ya lo tenía, pero es muy buena la visita para poder ver in situ, digamos, cómo está la situación. Escuchabas distintos planteamientos en la última parte, escuchabas la situación que en algunos casos se necesita de internación, ¿se puede llegar a lograr eso acá en El Dorado? Bueno, ese es, digamos, un reclamo, por ahí no solo a una necesidad de El Dorado, sino que es de toda la provincia, en la provincia contamos con un solo lugar de internación que es público, que es Manantial, que está en Posadas, y bueno, la SED vendría a ser un espacio intermedio, digamos, a la internación, estamos trabajando con tratamiento ambulatorio, no es internación, pero sí, es una necesidad, y bueno, igualmente nosotros vamos encaminando esas necesidades, en el momento se hace una evaluación para ver si es necesaria la internación, y se encamina a Posadas, o a CEDRONAR, digamos, a nivel central, para que se haga la internación. ¿Seguramente usted pudo ver la obra en la obra? ¿Contempla también la ampliación de obras para que se pueda tener internación? No, no estaba planeado en el proyecto. Nosotros en relación a internación, que es un reclamo y una necesidad de varias provincias del NEA y del NOA, lo que vamos a intentar es colaborar con las provincias para la generación de plataformas de acción posible, donde sectores del sector de la ciudadanía en general, como algunas ONGs, o algunas líneas de trabajo comunitario que tienen algunas agrupaciones católicas, por ejemplo, o mismas evangelistas, puedan conveniar con CEDRONAR, en el marco de un seguimiento de las áreas de salud pública de cada provincia. O sea, estamos encaminados, tenemos conciencia de la demanda y estamos encaminados a que las provincias empiecen a generar la base para que surjan estas instituciones, porque no hay instituciones, no es que hay instituciones y no están conveniadas o son del sector privado, hay algunas del sector privado, es cierto, en algunas provincias, pero la verdad es que hay una gran ausencia y una gran carencia de este tipo de instituciones para el tema específico de adicciones en todas nuestras provincias, de la misma manera que el recurso humano especializado, el profesional para trabajar con adicciones, entendiendo que es una problemática sumamente compleja, con mucha ciclotimia, muchos vaivenes de parte de las personas, y entonces necesitamos la infraestructura y el recurso humano altamente especializado. Estamos hoy con la claridad de esto que te decía al inicio, hoy no hay ciudad ni pueblo, por más chico que sea, del país que no tenga este tema ya instalado como un problema dentro de su población. La construcción va a estar a cargo de Nación, los fondos a cargo de Nación, van a administrar Nación, ¿quién administra los fondos? Y si se va a llamar a la licitación para la continuación de obras. Sí, los fondos son nacionales, pero todo el convenio de obra es con el municipio y entiendo que ya está resuelto con la misma empresa con la que estuvo la licitación del año pasado, y que eso estaría todo en orden, que sería una cuestión de que estén los fondos, que vengan los técnicos, digamos, de obras públicas de Nación con la gente de la municipalidad y estaríamos para arrancar. Nada indicaba hoy que tuviéramos algún obstáculo en ese sentido. ¿Qué impresión se lleva del trabajo de la gente que trabaja en El Dorado con respecto a la contención de los jóvenes que aquí se presentan? Bien, de parte del equipo que ya teníamos los informes que Diana presenta a Sedronar habitualmente, algunas reuniones donde ella ya ha participado, y hoy que estuve este rato con ellos, sumamente bien. Me queda claro que todavía nos falta mucho por hacer, tanto en la ciudad como en la provincia. Diana, ¿solamente quedaron cosas por pedir? No, creo que no. Todas las solicitudes ya... En realidad siempre existe este diálogo con Sedronar a nivel central, todo el tiempo, pero bueno, como decía anteriormente, es bueno que, digamos, que se acerquen al lugar y vean en el territorio cuál es la realidad y conozcan a los equipos, que seguramente se va a llevar una visión diferente a la que tenía antes con informes. Entonces, eso también da cuenta de que se fortalece el trabajo que tenemos acá y que se está viendo, digamos, como importante, a pesar de que sea una semidita que está recién surgiendo, pero bueno, con mucho, la verdad que con mucho empuje y mucho trabajo por parte de todo el equipo. Eso es, claro. Sí, gracias.